Llegué a ese deporte siendo una bebé de 3, 4 años. Una niña haciéndose deporte extremo, con esas caídas, entre niños. Yo me quitaba el casco y seguía siendo la niña. Sigue siendo Mariana, la misma soñadora, la que tiene que entrenar. Por más medallas que yo tenga, las medallas no van a llegar más. Tienes que ganártelas y entrenar fuerte. Y así empecé a tumbar murallas. Yo creo que lo que me mantiene con los pies en la tierra es saber que más allá de medallas yo le puedo dejar un legado al país. Cuando sientes ese corazón a mil en el partidor, es que estás preparado y estás listo. Entonces hay confianza de que lo puedes hacer bien. Y que yo soy como cualquiera. Y que si yo lo puedo hacer, yo quiero transmitirle a la gente que también lo puede hacer si creen. Si creen en ellos. Porque yo creí, tuve un sueño, pero luché por él. Porque sabía que eso que veía tan lejos, yo lo podía tener en mis manos. Ser la embajadora de reconciliación en Colombia me inspira mucho. Y es un reto que tiene Colombia en este momento. Hola Latinoamérica, soy Mariana Pajón y quiero invitarlos a todos a tumbar murallas aquí en Discovery. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!